El mejor zoom son las piernas, el zoom ha creado una generación de fotógrafos vagos. Seguro que alguna vez habéis escuchado algunas de estas frases, que a ver, son un poco frasecitas de cuñado, pero tienen una dosis de realidad porque ya sabéis que es muy muy diferente. Se plantea todo de forma diferente si estamos trabajando con un zoom o si estamos trabajando con ópticas fijas. Por eso cuando Fujifilm nos pidió que hiciéramos un vídeo para hablaros de la X-T30, en lugar de hablar de la cámara, que en realidad ya hemos hablado un montón de ella, hemos viajado, la hemos probado, se nos ocurrió elegir las que para nosotros son las ópticas más interesantes para este modelo. Y es ahí donde os quería hablar de mis queridas Fujinon F2. Ya sabéis, una gama de... Sí, ahí que ya estás dando la brasa ahí con tus ópticas fijas. Mister Zoom, el superhéroe de los fotógrafos vagos. No usas ópticas fijas, o sea, no engañes a la gente. Dos preguntas. ¿Qué haces en mi vídeo? ¿Qué es eso? ¿Qué llevas? Esto, un práctico zoom perfecto con todas las focales, con angular, con tele, perfecto para ir por ahí a hacer fotos y no eso. Que al final, ¿qué te va a pasar, Iker? Que vas a estar ahí recortando luego en Lightroom. ¿De verdad quieres que volvamos a tener delante de esta buena gente nuestra eterna discusión? Oye, a mí me encantan las ópticas fijas y las de Fujifilm son una maravilla. Pero tú no las usas y no las sabes usar. Mira, en vez de discutir, vamos a lo práctico. Bueno, reto, te reto, te reto, siempre que te reto pierdes, más o menos. ¿Tú qué llevas? ¿El 18-135? Claro. Vale, yo llevo en la mochila el 23-75 y el nuevo 16, tres ópticas fijas. Lo que los fotógrafos de verdad necesitamos para trabajar. Tres escenarios, tres fotos. ¡Oh! Te reviento. Y acabemos con esta discusión para siempre. Jamás nadie volverá a preguntar, ¿es mejor una óptica fija, es mejor un zoom? Es más, espera, voy a subir, estoy viniendo arriba. De hecho, aquí el debate es si soy mejor y yo, más bien. Sí, bueno. Espera, 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 que se está ocurriendo. No vamos a elegir nosotros las fotos, sino que van a ser los fotolarianos los que van a tener que decidir. ¡Uh! Entonces está ganado ya. Sí, ya, porque es como... no es simpático. Los fotolarianos me quieren porque saben que... No, no, tenéis que ser objetivos, nunca mejor dicho. Él va a trabajar con un zoom, con un todoterreno, equivalente a 24-200. Yo con tres ópticas fijas vamos a estar en tres escenarios de cada uno de esos. Vamos a estar haciendo fotos. Cada uno va a elegir su mejor foto, en el caso de Álvaro, su foto menos mala. Y vosotros vais a decir quién lo ha hecho mejor. Y así vamos a, por fin, definir si es mejor una óptica fija o un zoom. ¡Reto, reto! ¡Votarme! Antes de empezar, os voy a convencer en 30 segundos... Bueno, no os tengo que convencer porque ya lo sabéis, porque sois gente letrada, sois gente culta. Porque las ópticas fijas, como estas que tengo en la mano, son más interesantes, son mejores que un zoom. Te lo voy a enumerar y todo. Primero, porque son más pequeñas. Así de fácil. Yo puedo llevar este equipo de tres objetivos en una bolsita. Son más pequeñas. Segundo, son más discretas. Puedo estar sacando fotos sin que nadie se dé cuenta. Y no como este señor que va aquí con el zoom, que si lo despliegas como se le ve, a 500 kilómetros. Tercera razón, la calidad suele ser mejor. A ver, si sacamos la lupa y demás, ¿por qué? No tiene ningún mérito. Es mucho más sencillo hacer una óptica fija de calidad, que está optimizada para una focal, que intentar hacer un zoom en el que todas las focales sean buenas. Al final es una cuestión de equilibrio. De hecho, 30 segundos me estoy pasando. Cuarto, implica otra forma de mirar. Yo creo que piensas... Ya empezamos a vender rollos. Esto es más subjetivo, pero yo creo que piensas más la foto cuando vas con una óptica fija, cuando tienes en la cabeza la focal con la que vas a utilizar, y antes de disparar, antes de ir a hacer la foto, ya la tienes en la cabeza, y eso se nota mucho en la narrativa. Tu turno, muchachos. Mi turno, uno. Todo lo que has dicho es una tontería. Ya está. Punto. Dos, dices el espacio. Hombre, tú tienes que llevar estas ópticas. Yo llevo una y llevo un 18-135. O sea, llevo muchísimas más ópticas que tú. Necesitas mucho menos espacio. Lo cual nos junta con el punto 3. Necesitas tantas ópticas, te vuelves vago. Perdón, no te interrumpo. No me lo expliques a mí. No vas a cambiar tanto de ópticas. ¿Por qué no me tienes que convencer? Porque tienes que sacar la mochila, abrir, no sé qué. Estás por ahí de viaje. ¿Qué te vas a poner ahí delante de todo el mundo a cambiar las ópticas? Que todo el mundo ve que llevas equipo caro. Esto es muchísimo más discreto. ¿Hablas de discreción? Esto, sacas la cámara, haces la foto, metes la cámara. Ay, uy, no espera que está lejos. Uy, espera que cambie o no sé qué. Calidad. La calidad de los thumbs de Fujinon está clarísimamente contrastada. Demagogia, demagogia de pelote. Entonces, ciertamente las ópticas fijas son súper interesantes. Yo soy una persona muy moderada. Soy de centro en este sentido. Es verdad, son muy interesantes. Si eres buen fotógrafo, si eres de esos que vas con la calma, que haces fotos tranquilamente. Que si le quieres hacer un retrato a alguien, te vas y te acercas y le dices, oye, te puedo hacer un retrato y le haces un retrato así. Si no eres vago para cambiar de óptica, si no eres vago para andar, pero como ni queridos somos de esos, pues muchísimo mejor óptica zoom para la mayoría de los fotógrafos. Para los fotógrafos como tú y como yo. Bueno, lo has intentado. Vamos, primer escenario, al lío. Primer escenario, tienes... Vamos a hacerlo así en plan dinámico a tope. Tienes cinco minutos, yo le voy a seguir a él mientras hace fotos y luego él me va a seguir a mí. Cinco minutos para hacer las fotos que te dé la gana con la XT30 18-135, estación de Francia, las fotos que te dé la gana sin mosquear al segurata, que ya le tenemos en plan moscar donde estás, por cierto. Y luego eliges la que más te guste, nos la enseñas y luego me toca a mí. Venga, dale, dale, dale. Te sigo. Venga, empezamos. Foto, arquitectura, angular, lo tengo todo. Ahora tengo otra pensada. Aprovecho que tengo un 18-135 y me voy a ir con la perspectiva de las vías, tiro de zoom, aplasto perspectivas. Lo que no sé si tienes claro es que tenemos que hacer tres fotos. Estás quemando los recursos fáciles en la primera. O sea, aplanar perspectivas es lo que se hace con un zoom, siempre. Oh, contraluz. Ahí vemos al artista. Se pueden editar luego, ¿no? Sí, sí. O sea, la idea es, tú tienes que presentar como si esto fuera un concurso, ¿sabes? O sea, tú presentas tu foto ahí editada, sin pasarte. Ah, esta es buena mierda. Hemos dicho cinco minutos, pero si tú crees que la tienes antes, ja, ja, ja. Oh, voy a bajar aquí, subes, poner a saco. Oye, qué estrés, ¿no? Sí, sí, ha reconocido antes, en plan, o sea, vaya compromiso, ¿eh? Sacar algo decente en cinco minutos. No te creas que lo estoy viendo muy claro. Me gustaría ver a muchos fotolareños también aquí, ¿eh? En esto de en cinco minutos una foto así más o menos decente. La veo, la veo, ¿ves? Ahora también lo mismo, estoy desenfocando un mogollón. ¿Tú sabes cuántas veces habéis hecho yo esta misma foto probando cámaras en los últimos 15 años? Claro, porque hay gente que piensa que solo se puede desenfocar si tienes ópticas fijas luminosas, pero no, si tienes un pedazo de zoom del copón, pues también. En este caso podemos, ¿qué es? ¿5, 6, 6, 3? 3, 5, 5, 6. O sea que, claro, evidentemente con un equivalente a 200 a 5, 6 conseguimos un desenfoque majo. Cómo se pierde en la inmensidad del andén. Cómo compone. La típica foto guay que puedes hacer con un 135, que es a la gente sin que se dé cuenta, ¿ves? De lejos. Eso no es guay, Álvaro. En plan furtivo. ¿Dónde está la historia, entonces? ¿No decías que había que acercarse y hablar? ¿La tienes? Yo creo que ya estoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues venga. Bueno, tras este espectáculo un poco lamentable que ha dado Álvaro, lo tenéis que haber visto corriendo de un sitio para otro súper estresado, bienvenidos a la tranquilidad, bienvenidos a este espacio de fotografía tranquila. Slow photography, ¿eh? ¿Te gusta? Yo tengo tres objetivos. Voy a hacer una cosa. Voy a usar, voy a complicarme la vida, voy a usar para cada foto un objetivo. Es decir, en este caso he decidido que voy a usar una foca de 35, es decir, voy a usar el 23F2. Y a mí me gusta mucho, ¿eh? Aquí el vestíbulo de la estación de Francia. A mí y a muchos publicistas que graban un montón de anuncios por aquí. Así que voy a ver si sin salir de aquí, que encima aquí el segurata está menos nervioso, consigo la foto. Yo tengo la cabeza de lagos muchas veces y es una foto así que se vea bastante y alguien pasando bastante de cerca. Así que esto también es una frase de cuñado que se ha dicho muchas veces, pero siempre se dice, hay dos tipos de fotógrafos, ¿no? El cazador y el pescador. El cazador es Álvaro, que se pone ahí con el 200 milímetros en plan disparador, disparador, no, como se dice, un francotirador. Y luego está el pescador. Es decir, elegimos el sitio, vemos la foto. La chapa estoy soltando. Madre mía, del amor hermoso. Pero vas a hacer una foto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esto cuenta en los cinco minutos. Ahora. Entonces me voy a quedar aquí, sentadito, o sea, esperando, ¿sabes? A que piquen... Ya han pasado diez, ¿eh? Estar un poquito más cerca, porque la gente pasa lejos. Toma, toma, toma ahí, disparando, ¿eh? Eso es slow, slow fotografía, ¿eh? Yo tiro muchos anzuelos, ¿sabes? A la hora de pescar. Claro, luego está el truco, que los fotógrafos no lo dicen, es hacer pasar un amigo delante, ¿no? De decir, oye, necesito una foto. Podría estar usando el 16 milímetros, que da un 24, pero me lo voy a guardar para... Luego vamos a ir a callejear y tal. Y yo creo que ahí me puede venir mejor. Así que decíamos antes, ¿qué es lo bueno de usar? Hablo hasta abajo, ¿sabes? Porque voy a hacer fotos sigilosa, candid fotos. Lo bueno de... Esto discreto. A ver, es discreto sobre todo si no llevas... Como llevamos nosotros media hora por aquí dando vuelta, que ya todo el mundo nos ha visto, incluido el segurata, que me están mirando de reojo. Pero estoy viendo ahí un señor, como con un gorro de paja, estación de tren, viaje, verano, narrativa... Y aprovechando el desenfoque que me da el F2, me voy a acercar por detrás y voy a hacer ahí con una foto discreta. Yo voy a estar un poco más lejos, por si acaso te suelto una hostia para irme corriendo, ¿no? ¿Veis? Esto con un 18-135 sería imposible. En mi caso no ha pasado nada. Nadie se ha dado cuenta. Yo sigo caminando. Venga, vamos a... Dentro de la estación también. El pescador tiene que a veces cambiar de río, ¿no? Para ver si se encuentra algo. Viene ahí un señor. Si se me tira por ahí... Con su perrete. Igual viene la foto, ¿eh? El señor mola, ¿eh? Álvaro se acaba de quedar pálido porque... Es muy Elliot Erwitt. Sí, sí, Álvaro. Buah, eso es trampa. Con perro que te mira no vale. Gracias. Está loco, me está persiguiendo. Igual el perro se te tira la yugular, ¿eh? En un momento dado. A ver, estamos a tiempo. Si quieres dejarlo aquí, yo creo que estás a esta primera... Para nada, vamos. O igual no hace falta ni que voten, ¿no? Para nada, porque... Pero has aprendido la lección, como a veces algo que ves, no la foto... Esperas un minuto, que yo tengo muy poca paciencia, en realidad. Yo ya me iba, pero bueno, y a veces viene el señor con su perrete y bonito contraluz, ¿no? ¿Tenemos ahora mismo? Sí, absolutamente. Otro de los retos, estamos en el barrio del Born, va a ser callejear un poco por aquí, que tampoco se ha hecho nunca. Nunca en la vida. Súper original, ni se han hecho photoworlds por aquí jamás. Es algo totalmente inédito. Pero antes, nos vamos a ir a Santa María del Mar, que creo que cierran no sé a qué hora, o de solo para guiris y tienen que pagar. Así que el segundo reto va a ser interior e iglesia. Ah, claro, y ahí vas a decir tú, oh, claro, con misióticas fijas, súper luminosas. Es un poco top foto esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Álvaro llevaba mucho tiempo diciendo, tenemos que hacer retos. Tenemos que hacer retos para ponernos en ridículo nosotros mismos. Es que lo que mola es eso, retos pero mal. Retos mal, ¿no? Y acabar con el mito este tan youtuber de, salgo 10 segundos a la calle y vuelvo con la foto del siglo. No, eso no es la vida real. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Bueno, yo ahora vuelvo con la foto. Claro, pues yo te digo que ahora tú te vas a ir a la iglesia y otra vez, ¿no? Diafragmas abiertos. Vas a tener suerte porque como las fotos van a salir a 1080 para estar metidas en el vídeo, no se va a notar que la mitad están desenfocadas. Se puede blanco y negro, ¿eh? Por cierto, o sea, ediciones dentro, o sea, aplicamos normativo WordPress Photo. No puedes poner ni quitar cosas. No puedes retocar orejas a elefantes como los del concurso aquel, pero pasar a blanco y negro, contrastar, viñetear a muerte. Perfecto. Venga, vamos a ver si encontramos la inspiración en la iglesia. Dale. Venga, vamos para la iglesia a ver qué sacamos, pero yo ya estoy viendo también, aprovechando que tengo un zoom, cosa que no tiene líquido, pues tirar de zoom y coger así en perspectiva las caletas de los feligreses, que no sean feligreses, son guiris, pero bueno, así visto de espalda podrían parecer creyentes o algo. Álvaro perfectamente integrado entre la maraña de turistas, ellos tienen móvil, Álvaro tiene un 18-135, yo creo que se está obsesionando, porque como tiene un 200 milímetros, quiere aprovecharlo, ¿sabes? Da igual que aquí pegue más angular, no, él tiene un 200 y lo va a usar. A ver, a ver, ese juego de luces, estáis viendo ahí ese juego de luz, ahí, ahí, creo que está yendo a por ello. ¿Qué haces, Álvaro? Yo qué sé, déjame crear un poco. Esta foto es fantástica, Iker, date cuenta. ¿La puedes hacer aquí o la puedes hacer en...? Mira, 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 tradición, modernidad, las luces, elementos extraños, composición simétrica. Tiene su rollo, fantástica. Tiene su rollo porque no se entiende una mierda dónde estás, ni qué es, pero bueno. Lo de tener posiciones de tiro un poco extrañas, ¿es por el zoom o es algún tipo de deformidad tuya? Porque, madre mía, qué poco ortodoxa esta postura. Recordar que la T30 tiene detección de caras, detección de ojo. Sí, 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 le detecta el ojo y todo. Y un sistema de enfoque, que ahora ya no, porque ahora se ha actualizado el firmware de la T30, pero en su momento era, pese a que es una cámara de gama media y con un precio estupendo, que, bueno, pues tenía un sistema de enfoque que superaba a modelos más caros, modelos más potentes. Bueno, ya estoy en modo francotirador otra vez. Sí, sí, me está costando ver la foto hoy, ¿eh? La foto, claro, es que él va buscando la foto. Claro, claro, es que yo soy muy competitivo. Yo soy como Cristiano Ronaldo, pero un pobre. Pero luego bien que te ríes, ¿eh? Cuando la gente se mete con mis fotos de los reviews y demás. Pero esto es mi... No, yo siempre te defiendo. Esto es mi día a día, ¿eh? Yo siempre te defiendo, tú lo sabes. Sí, Álvaro va ya por los retratacos ahí. Mira, yo creo que esa puede funcionar. Sí, esta es buena. Sí. Bueno, como os decía antes, yo voy a usar, he usado ahora el 23 en la estación de Fianza y ahora voy a usar el nuevo 16mm F2.8. Normalmente hablamos de la gama Fujinon F2, pero es verdad que en este caso es 2.8. Sacrificamos un poquito de luminosidad, pero a cambio, fijaos qué óptica más pequeñita, más mona tenemos yo. A mí me parece estupendo, ¿eh? En vez de... Si tiene un F2 significa que sería mucho más caro y mucho más grande. Yo encantado con este F2.8. Me da una focal de equivalente a 24mm, o sea que es un objetivo yo creo perfecto para intentar sacar algo aquí en Santa María del Mar. Perfecto para perder. Está, está, he visto, he visto ahí un poco la previa de la foto que ha hecho Álvaro y tiene buena pinta, me lo ha puesto difícil. Yo tengo poco una pequeña ventaja en la estación de Fianza también y es que llevo muchos, posiblemente demasiados años, sacando fotos en los mismos sitios, con lo cual hay veces que yo ya algún rinconcillo me lo sé. O sea, yo ahora, por ejemplo, para asegurar, voy a ir a hacer una foto que ya tenía en la cabeza, que es desde el altar, desde la parte de atrás con angular. Hay como una figura ahí de... no sé quién está en el altar, que se ve con todos los rosetones y tal, que siempre funciona, que si luego no consigo nada mejor, pues ya está. Pero esa la tengo, o sea que... Los rosetones, dice el tío. Los rosetones, se van rosetones, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, este es el... Oye, hay mejor luz, ¿no?, que otras veces que hemos venido. Sí, porque supongo... también es más temprano, ¿eh?, que otras veces que hemos venido. Bueno, a mí esta foto, con un angular extremo, siempre... la he hecho miles de veces. Muy bien, muy adecuado. Un angular extremo para hacer una foto vulgar, extrema, ¿no? Pensaba decir, las líneas torcidas, bueno, pero en este caso lo podemos corregir un poco. Y lo que voy a... bueno, sí, voy a jugar con el F28, voy a... Las líneas se pueden corregir, lo que no se puede corregir... Es una mala foto, ¿no? Es tu poca gracia haciendo fotos. Mira, 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 me falta... Ah, es bonita, es bonita. Ese foco... Lo veo. Ese foco que está ahí, que siempre está ahí, está bien. Cuando está más oscuro... Espera, voy a pedir que lo apague, un momento. ¿Tienes una piedra? Bueno, esto lo tengo. ¿Ya estás? ¿Ya estás? No, 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 esto lo tengo. Si no encuentro nada mejor... Ah, vale, es la de... la de reserva, ¿no? Esta es la de reserva, sí. A28. Sí, tengo aquí luz, tal. Esta la tengo. Y ahora voy a ver si pesco algo mejor. Ilumíname. Rosetones, iluminadme. Fijaos qué cosa más bonita, ¿eh? Álvaro, esto lo tienes que reconocer. O sea, es un conjunto... Qué bonito, abónico. Eso sí que es verdad. A ver. A ver, es tentador lo de gente haciendo fotos con el móvil. Álvaro, lo siento mucho, ya sé que tú lo has hecho. A veces pasa que cuando ves a alguien que se para a hacer fotos, pues le puedes seguir sin dar miedo. O sea, tampoco se trata de que hagáis así un poco el psicópata, tal. ¿Qué, que te veo o que no...? Sí, sí, moviéndome como un pollo sin cabeza, ¿eh? No fluye, ¿eh, esto? No, no, no fluye nada. ¿Qué pasa? ¿Vas a sacar un fotolibro de gente haciendo fotos en el móvil? Nunca se sabe. Proyectos... Mobile Church. Un fotolibro de Iker Morán. Nunca se sabe. Mira, por ejemplo, acabo de ver un skater. Skater iglesia. Móvil. ¿Quién sabe? Si dices que se haga por aquí unos trucos. Joder, hay reunión de skater aquí. Igual vienen porque se está así más fresquito, ¿no? Yo creo que lo tengo, ¿eh? Me ha gustado esta. Así, composición, simetría, tal. Ya está, yo estoy. Bueno, creo que en el reto Charge te pulo, ¿eh? No sé, ¿eh? No sé, a mí me gusta... Me gusta, depende... Depende del criterio de nuestros fotolarianos. A ver, no está mal tu foto. Pero está como... La mía me parece como más buscada, ¿sabes? Más... No sé. Bueno, votad lo que os dé la gana. Vamos por el tercer... Donde esté un zoom para acercarse a las cosas, tranquilamente. Para acercarse a las cosas tienes tus patitas. Si no te acercas, tío vago. Estás ahí... ¿Para qué andar? Andar... Está sobrevalorado, ¿no? Es un atraso. Total, tercer reto, Calle Geo. Para eso yo voy a usar el 35mm f2, que me da un 50mm f2, que no es la óptica igual más adecuada para Calle Geo, un 50mm igual es un poquito largo, pero yo no sé, para intentar que Álvaro no haga tanto el ridículo, me pongo retos, ¿sabes? Me pongo retos dentro del reto, el meta-reto. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿no? Como siempre. Pues venga, te sigo. Venga, ilústranos. Vas a flipar. Está todo picado, Álvaro. Sí, sí, es que como tiene muy mal perder y no respeta las reglas, pues mientras estábamos haciendo el cambio de cámara, en plan, venga, ahora tú me sigues, me grabas y tal, se ha puesto a hacer fotos de una cosa. He visto la foto, no la podía hacer. No me he podido resistir. Muy mal, ¿eh? Aviso de ese... Vamos a ver qué está haciendo. Ay, qué cabecete. Otra cosa que se puede hacer con un zoom. Sin tener que importunar a la persona de la tienda. Importunar quieres decir que te pille, ¿no? Sí, exactamente. A ver, a ver este... Álvaro importunando a más turistas. Claro, es que a veces se me olvida que tengo angular también, ¿sabes? ¿Esta foto no la has hecho ya? ¿Cuándo? No sé, en la estación, en la iglesia... Pero no sabes cuál voy a escoger al final. ¿Está quemando todo o qué? Ampliamente. Es una... Ahora mismo una hora... Complicada. Sí, sí. Sí. Así que, como diríamos, que regular. Hacer fotos. 12 y media de mediodía. De hecho, deberíamos buscar... Nos gustan los retos. Sí. Estamos acabando con mitos. Es el mito del fotógrafo que va a las 7 de la mañana. Se va a hacer fotos a las 7 de la mañana o a las 8 de la tarde, ¿no? Lo que pasa es que ahora aquí se puede hacer el juego este de subexponer bastante. De hecho, voy a ponerme ya en menos uno. Hacer este fotógrafo, ¿no? De luz y... Claro, medir a luz y que tengo que cerrar y tal. Como por ejemplo aquí, en el callejón, estaría súper bien. Si ahora viene una persona súper especial y extraña. Voy a ser buena y te voy a salvar la vida. Mira bien el callejón. ¿Qué le pasa? ¿Qué hay al fondo? Pero no tengo por qué coger eso. Para eso tengo un zoom, puedo reencuadrar. Álvaro es experto en sacar siempre papeleras. No, no, no. El tema es así, ya verás. Ah, bueno. Ahí viene bien. Lo que pasa es que tiene que venir alguien, claro. Oye, pues no echamos la mañana aquí, ¿eh? Tú, tranquilo. No hay prisa, ¿no? Hombre, 5 minutos tienes. A mí me va por ahí, que mola mucho. Es súper guay. A veces la vida tiene estas pequeñas cosas. Venga, va, anda, pásate un poco. Voy a pasar para que el niño haga la foto, porque le estaba explicando. Por lo menos. Es que si pasa alguien, Álvaro, no va a pasar por todo el solazo. Oh, I like it. ¿Aquí bien? Caes estrechas, creo que hayas estrechas. Underground. Underground en el Born, ¿no? Mira, por aquí a la izquierda hay unas cuantas que hayas estrechas. ¿Para aquí a la izquierda? Ah, izquierda. La otra izquierda, sí. ¿A izquierda de verdad? Sí. Hay unos japoneses ahí comiendo helado. ¿Qué pasa, guapo? Hola. Yo creo que me estás aquí tangando el tiempo. Diez minutos, bueno, o quince llevas. Pero no lo tienes ya. Estás tangando el tiempo. ¿No lo tienes ya de todas las que has sacado? Pero... ¡Oh! Amigo. El butanero se me ha escapado, tío. Deja a ver si vuelve a pasar un momento. Nada, nos quedamos aquí. A echar la tarde. Ay, es que aquí ahora está bonito, ¿eh? Con esto mojado. Bueno, es que él está viendo que las cosas se están poniendo difícil para él. Dos horas después parece que... ¿Tienes tu foto ya, Álvaro? Se está poniendo difícil y me está como racaneando con el tiempo. En plan, venga, venga, venga. Se ha quedado ahí sentado con el charquito. Ahí está ahí como... ¡Ah, a ver qué va! ¿Qué va a pasar del butanos? La verdad es que he estado tirando así de zoom y... No, 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 no quiero ir para allá. Para acá, para acá. Para allá. Están tirando de zoom y confiando un poco en que el enfoque a la cara y al ojo iba a ser... Iba a funcionar y parece que ha funcionado, ¿eh? He sacado ahí unos cuantos retratos de personajes de esos que van por Barcelona. Bueno, mi turno. Yo voy con un 50. F2. Sin tonterías. Fotografía de verdad. Fotografía en mayúsculas, amigos. Cuidado con el desenfoque, que cuando monte el vídeo ampliaré, ¿eh? No, no seas cabrón. Ojo tú también, porque tú has sacado alguna que está bien, pero que han quedado ahí un poquillo... Ya, pero yo edito, entonces yo la mía la pongo de pequeña. Cabrón. Y la tuya grande, al 100%. Que se vean todos los defectos. Bueno, está así. Ha pasado eso típico que mola un mogollón, que es que te pones a esperar a que pase alguien y no pasas, ¿eh? Sí, sí. Amigos, que vais por la calle. Si alguien está como así, pasad sin miedo, porque lo estamos esperando. Guay, que tío. La típica foto de alguien pasando por delante de algo pintado, en plan con grafitis. No se había visto jamás. Míralo, qué suerte tienes, ¿eh? Uy, el perrete, qué bonito. Tú le llamas suerte. ¿No has hecho una foto al perrete ese? No. Uy, qué cosa más bonita. Mira, hago yo una captura de esto y tengo mejor foto ya que tú. Estoy con un 50, ¿eh? Claro, estoy con un 50, me sobra un poco de focal, pero como es una focal fija. Pero no necesito zoom. No necesito zoom. Va a ser verdad eso de que con ópticas fijas se camina más, ¿eh? Sí, sí. Oye, que tú también has caminado. A ver, quiero más de estar por estas calles porque por ahí hay mucha gente. Ahí, mira, señora, el perrete. Segunda oportunidad, Iker. No la desaproveches. La estás desaprovechando. Se te va. Mira, mira, mira que el perrete, perrete. Mira, mira. Perrete, mira ese perrete. Necesito más angular. Lo que quiero es que quede claro que veo la foto antes. Es decir, que yo veo la foto, luego a veces la focal no me coincide con lo que yo veo. Es que eso es lo que tienes con un zoom, amigo. Una óptica que se adapta a lo que tú ves. Mientras tú hablas, yo hago fotos. Capa. Frase de capa, ¿no? Copión. Copión. Yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Con alguna de las que he hecho, no lo tengo tan claro como las otras veces. Pero yo creo que esta de la tienda me ha gustado. Si no, no sé, una de las bici y las sombras, una sacaré. Aceptas tu derrota, ¿no? Qué va, hombre, qué va. No se pega tanto la gente. Complicado, ¿eh? Ha sido complicado, ¿eh? Nos hemos venido arriba porque en su cabeza sonaba genial, ¿no? Cuando lo pensamos en nuestras cabezas. Tengo que decir que yo ya no estoy muy preparado para hacer fotos así bajo presión, ¿eh? Sí, sí. Ha sufrido, ¿eh? O sea, de hecho, hemos acabado de grabar y el tío seguía en plan, no, espera, espera. No sé quién, no sé cuál. Sí, 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 he hecho algunas aquí de camino a... Pero no era el Born. Si no era el Born, no vale. Bueno, yo las pongo y oye, la gente... Bueno, total, tras este reto, tras estos tres escenarios con la Fuji X-T30 y 18-135 y mi 23-35 F2 y el nuevo 16-28, ahora todo está en vuestras manos. Tenéis el poder de decidir, de resolver una de las dudas existenciales de la fotografía. ¿Mejor óptica fija o mejor zoom? ¿Eh? No os sentáis presionados para decir que es mejor una óptica fija. Y de paso, mejor Álvaro o mejor Iker. No lo conviertas en algo personal. Sí, el que pierdas irá de fotolario para siempre. Molaría, ¿no? Y otro se queda con todo. Nominado. Votad, habla, pueblo, habla. Bueno, pues bien el vídeo, ¿no? Sí, sí, yo creo que el 18-135 me lo llevo casi en el Apple, ¿cierto? No, 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 me lo llevo yo, creo. No, 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 que es un ruido. Lo voy con las ópticas, tal, yo me llevo el 18-135 y tal. ¿No puedes pedirle dos a Fuji? No sé. Es que o te quedas tú el 18-155. Ah, 55 es poco. Yo necesito más zoom.